En mesas de trabajo con la Agencia Internacional de Calificación, FITS Ratings, avanza el proceso para determinar el desempeño, la estabilidad de las finanzas públicas y la capacidad de endeudamiento del departamento. Nuestro trabajo inició con la presentación del cierre fiscal de la Agencia 2023, con la presentación de nuestro proyecto, nuestro programa del gobierno, las acciones y medidas que vamos a implementar, y todo el trabajo y el esfuerzo que tienen la señora gobernadora y la Francisca Toro para sacar adelante el Valle del Cauca. El Valle del Cauca espera mantener la calificación más alta en AAA, como lo ha hecho desde el año 2019. Esta calificación es fundamental para poder acceder a los recursos del crédito que le van a traer desarrollo y beneficios a toda la comunidad de Valle de Cauca. Es nuestra carta de presentación ante todos los eslamentos de buen manejo fiscal, de la transparencia y sobre todo de la capacidad que tenemos de generar ingresos y de cumplir y honrar nuestras detas.